Vecinos del municipio de Rincón de Romos denunciaron ante esta redacción que desde hace días en el suministro de agua potable, el agua ha estado saliendo amarillenta, lo cual ya ha creado gran preocupación entre los vecinos debido a que este vital líquido lo usan para hacer limpieza de su casa e inclusive en ocasiones lo llegan a consumir. Mencionaron que ya lo han reportado a la presidencia municipal y hasta el momento no han recibido una respuesta favorable. Cabe señalar que el agua dura hasta días saliendo en estas condiciones y que no la pueden usar ya que llega a formar una capa de lodo. Y esto es lamentable. Expertos en este tema recomiendan no consumir este líquido en estas condiciones ya que puede ser dañino para la salud. Vienen con tierra, que eso es no normal porque de todas maneras a veces habla de los niveles en que se encuentra también el agotamiento de los mantos freáticos, ¿no? Propios afectados le hacen la petición al servicio de agua potable del municipio de Rincón de Romos a que acudan a darle solución a esta problemática, ya que este vital líquido lo utilizan en sus actividades de limpieza en el hogar y es de suma importancia el contar con él. Con imágenes de Yamil López, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna. ¡Gracias!